Y muchas personas disfrutan su feriado, otras están trabajando y nos vamos hasta una unidad móvil en Cochabamba. Jaycee Alárez desde el Mercado Calatayud. Jaycee, ¿cómo está el movimiento en esta jornada? ¿Qué tal Valentina? ¿Cómo están? Muy buenos días. Quiero mostrarles cómo están a estas horas de la mañana en el Mercado Calatayud. Hoy es día feriado, pero las actividades comerciales se desarrollan con total normalidad. Las caseritas han madrugado en el Día del Trabajador. Señora, ¿cómo están? Muy buenos días. Antes que nada, feliz Día del Trabajador y haciendo homenaje y trabajando en esta jornada. Buenos días. Sí, trabajando como siempre. Nosotros siempre estamos aquí atendiendo a las amas de casa de la mejor manera que podemos. ¿No se puede dejar de trabajar a pesar del feriado? Sí, nosotros siempre estamos aquí atendiendo a las amas de casa. Bueno, muchísimas gracias. Feliz día. Y bueno, Valentina, de esta manera son las caseritas quienes están realizando sus actividades con total normalidad. La gente no tiene feriado debido a que la gente también, ¿no? Podemos ver a estas horas de mañana existe gran cantidad de compradores quienes han venido a hacer las compras respectivas para poder compartir en familia algunas compras que han ido realizadas. Vamos a hablar acá con la señora. Señora, ¿cómo están? Muy buenos días. Día del Trabajador. Feliz día. Y trabajando en esta jornada, ¿no hay feriado para ustedes? No, no hay feriado. Aquí siempre trabajando, como de costumbre. Feliz día. Gracias. Bueno, y de esa manera, Valentina, se va desarrollando con total normalidad las actividades comerciales acá, al menos en el mercado, con la Tayud. Yacy decía, las caseritas no dejan de trabajar, pero usted tampoco. Así que un abrazo fuerte, Yacy. Feliz día para usted también. Y vamos a estar atentos a todo lo que sucede. Hay gente que aprovecha a hacer compras, a hacer compras en este día feriado, a salir con la familia. Así que, bueno, vamos a estar atentos a todo lo que suceda hoy en el Día del Trabajador. Seguimos con más en al día.